Fiorila Moretti es peruana, pero ha vivido mucho tiempo en México y ahora está radicada en París desde hace año y medio, ¿no Fiorila? Sí. Tiene un trabajo interesantísimo. Es un poco, claro, distribuidora de películas de autor, películas de autor del mundo entero. Tu trabajo es verlas, comprarlas y de alguna manera encontrar compradores en el mundo entero. Exacto. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿qué películas? Bueno, empezamos, cuando empezamos la empresa, la empresa es la empresa hermana de una productora que se llama Mantarraya. Claro, que es la Mantarraya, que es una empresa mexicana, ¿no es cierto? Que está asociada con las películas de Carlos Reigadas, de Amate Escalante. Exacto, hemos producido todas las películas de Reigadas, todas las de Amate Escalante. Empezó como productora. Y empezó como productora hace 15 años y hace 8 años empezamos una distribuidora de cine en México. Entonces, con la idea era de distribuir las películas de Mantarraya en México. Y ya no trabajar con un distribuidor local. Y en el camino decidimos convertir esa distribuidora en una distribuidora de títulos internacionales. Porque era muy difícil sobrevivir como distribuidora estrenando una película al año o dos películas al año. Entonces, lo mismo pasó con esta empresa de ventas internacionales. Le hicimos con la idea de distribuir internacionalmente las películas de Mantarraya y ahora hacemos ventas internacionales de producciones internacionales que no tienen que ver necesariamente con Mantarraya. ¿Cómo se llama la empresa? NDM, que es la empresa de Carlos Reigadas que se llama No Dream y Mantarraya, NDM. ¿Cómo funciona este asunto? O sea, tú distribuyes las películas de Carlos Reigadas y de Mantarraya, las películas producidas por Mantarraya, digamos, en el mundo. Sí. Pero también compras otras. ¿Qué ves dónde? ¿Qué ves en festivales? ¿Qué te las ofrecen? ¿Cómo funciona todo este movimiento? Sí. Bueno, es un poco un seguimiento largo. Existen encuentros de coproducción donde tienes reuniones con gente que está desarrollando su proyecto. Y ahí puedes marcar proyectos que te interesan y darle un seguimiento mucho más largo al proyecto que en ese momento está desarrollando. Luego se va a filmar y estar en contacto permanente con el productor hasta que te pueden enseñar un primer corte. Luego hay espacios en los festivales que se llaman Work in Progress, donde puedes ver o fragmentos de películas que se están terminando o primeros cortes de películas. Y ahí también es otro momento para encontrar. Otro es ya muy, muy cerca a, por ejemplo, en Cannes. Hay películas que están seleccionadas en Cannes y no tienen agente de ventas. Y es el momento en el que todo el mundo empieza como a tratar de encontrar este tipo de películas y los directores o profesores, los productores, decidir con quién quieren trabajar. Entonces, es un poco de todo. O nosotros, como somos productores y hemos distribuido películas en todos estos años, tenemos ya relación con muchos productores y con directores que quieren y están interesados en trabajar con nosotros. ¿Y cómo funciona, digamos, la intuición o el olfato para decir, este proyecto, porque tú estás hablando de que son encuentros de coproducción, o sea, las películas todavía no están hechas, ¿no es cierto? O recién se están haciendo o estás viendo solamente un fragmento. ¿Cómo funciona esto? Es instinto, yo creo. Totalmente instinto. Y apostar. Nosotros hemos tenido la experiencia en la distribución local y yo, al menos durante ocho años, compré películas para la distribuidora internacionalmente. Y ahí un poco que siento que confirmé que mi instinto iba por un buen camino. O sea, hicimos durante ocho años un catálogo de puro cine de autor que funcionó. Nunca perdimos con ninguna película. Estuvimos a punto de perder con algunas y estuvimos aprendiendo en el camino, pero al final siempre todas las películas salieron o tablas o ganamos dinero. Entonces, sí, básicamente es instinto y olfato. Y sí, hay directores que obviamente tienen películas anteriores que te garantizan que el proyecto tiene muchas posibilidades, ¿no? Claro. México es un mercado inmenso, ¿no es cierto? Es un mercado inmenso y tú sabes que los distribuidores norteamericanos testean sus películas, las prueban en el mercado mexicano, ¿no? Si en el mercado mexicano funciona, deciden estrenarlas en otros países de América Latina, ¿no? Pero si se caen ahí, se acabó. Nunca más las ves, ¿no? Sí. Pero ahora, tus cines distintos. Sí. ¿Y cómo haces, habiendo esta hegemonía del cine norteamericano, para poder encontrar nichos y poder estrenar tus películas que son de autor, son películas difíciles, no son películas masivas en los cines? Bueno, cuando empezamos no había muchos distribuidores de cine de arte y empezamos estrenando películas con una copia o con dos copias, que es nada para México, en la Cineteca Nacional o en una salita de cine de arte. Y con el tiempo se fue comprobando que había una audiencia. También la Cineteca en México se transformó en un espacio enorme, cambió de dirección y ahora, por ejemplo, tiene más de ocho salas, de ocho pantallas donde se programa solo cine de arte. Y ahí está garantizado que tu película se puede quedar hasta dos meses y hacer un muy buen número de espectadores. Luego también los cines grandes, los multiplex, decidieron apoyar el cine de arte y hay salas en veintiún multiplexes que dicen sala de arte. Y ahí también está garantizada que las películas se van a estrenar. Entonces el mercado en México se ha transformado definitivamente hacia bien en el caso del cine de autor y le da más posibilidad a los distribuidores de adquirir películas y seguir comprando y poder confiar un poco. Explícanos cómo funciona. Es decir, tú compras una película, ya la tienes, tú tienes los derechos por un tiempo, me imagino. No sé, pueden ser dos, tres años. ¿Y eso a qué te da derecho? ¿Te da derecho a un mercado más amplio? ¿Puedes tú vender los derechos al Perú, por ejemplo, a Chile, no sé, a otros países? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en la distribuidora mexicana solo compramos derechos para México. Y tienes todo. Tienes la televisión, tienes el pay TV, el BOD, el video, el cine, todo. Pero en el caso de la empresa de ventas internacionales sí, tenemos los derechos normalmente de todo el mundo, excepto los países que coprodujeron la película, que normalmente el productor se queda con esos derechos y él la vende para su recuperación. Entonces, si en el caso, por ejemplo, de Jauja hay muchos países coproductores, entonces tenemos todo el mundo excepto esos países. Y ahí sí tienes los derechos totales y vendes la película a distribuidores locales o puedes venderla al pay TV regional de Latinoamérica, al pay TV regional de Europa del Este, y así. ¿Y qué influencia tienen los festivales? Por ejemplo, un premio en festival. ¿Cuánto aumenta el costo de una película? Mucho, mucho. Sí, definitivamente. Bueno, cuando adquieres los derechos de una película en Cannes, por ejemplo, que está concursando por la Palma de Oro, normalmente en los contratos viene especificado. Si la película gana la Palma de Oro, hay casos en que hasta se puede duplicar el mínimo garantizado que se está firmando. Y hay casos en el que pones mejor director y hay también más dinero si gana mejor director, si gana el gran premio al jurado. Depende un poco de las negociaciones, pero sí, claro que sí aumenta el precio. ¿Y de qué estamos hablando, por ejemplo, de alguna película de autor? Digamos que Arostami, digamos estos cineastas, Okaurismaki. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto cuesta? ¿Pero para qué territorio? Para el territorio mexicano y algunos otros. Sí. Bueno, depende un poco de las negociaciones, porque hay películas que son importantes y son extremadamente difíciles y depende un poco lo que negocios. Entonces puede ir desde vamos a resultados hasta puede ir a 30 mil. Hay mucha flexibilidad, yo creo, por parte de algunos agentes de ventas para ciertos territorios y para este tipo de películas. Por ejemplo, para nosotros es importantísimo que una película de Amat Escalante se vea en Uruguay, donde nunca se ha estrenado su película. Y si recibimos una oferta que no es lo que esperamos, podemos tener la flexibilidad de decir que se vea la película de Amat en Uruguay. Mucho de este cine de autor, Fiorella, es subsidiado, ¿no? Es subsidiado por fondos, festivales, por estados, ¿no? Y muchos de estos estados, que son los estados europeos, están en crisis, ¿no? Hay una crisis muy feria. ¿Cómo es eso? ¿Ha bajado la producción? ¿Cómo es eso a futuro? ¿Está golpeando la crisis al cine? Yo no siento realmente. No, no siento. Creo que además van como variando los países que van teniendo más apoyo. Por ejemplo, ahorita hay como un auge en Colombia y todo el mundo habla de las posibilidades que tiene para producir en Colombia. Hay directores extranjeros que están pensando en cómo hacer su película en Colombia y cambiar el guión que tienen para filmarlo ahí varios. Y creo que Colombia, por ejemplo, es un país que está apareciendo nuevamente en el escenario. México tiene mucho apoyo, pero es básicamente para cine muy mexicano. Y en Europa no siento que esté afectando. Siento que se siguen haciendo buenas películas y que siguen financiando. Los europeos también financian el cine latinoamericano. Los alemanes, los franceses, los holandeses. Hay fondos en Europa. Sí. Hay fondos en Europa que siguen apoyando y que eso no ha variado. ¿Y a qué triunfas tú que Colombia se ponga de moda? Al apoyo del gobierno. Son iniciativas, son incentivos. Se pone de moda porque hay dinero para producir en Colombia. Se corren las voces en dos segundos. De hecho, ahora organizan una cosa que se llama el BAM y es como cinco días que traen a toda la industria del cine a Colombia a encontrarse con los productores y los directores y los proyectos que están o desarrollando o en producción o en work in progress. Están trabajando duro para hacer eso, llamar la atención. ¿Y cómo ves en esto el panorama del Perú? O sea, tú vas a un festival, tú que vas a varios festivales además. ¿Encuentras la presencia del Perú? ¿Encuentras un stand? ¿Encuentras, no sé, publicidad o afiches de las películas? No, realmente. No, no realmente. ¿Y de Colombia se encuentras? Sí, de Colombia encuentras y de México, sin duda. Sí, sí. No, de Perú no encuentras. Y eso es malo, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, pero creo que preferiría, no necesitamos tanto tener un stand en Cannes o un stand en, creo que más importaría tener apoyo directamente a los proyectos que se están desarrollando aquí, ¿no? Que más que tener una presencia internacional. O sea, creo que Perú tendría que, antes que invitar a otros directores o a otras personas a filmar en el Perú, tendrían que desarrollar la industria aquí, ¿no? Y apoyar a los directores que quieran filmar, sí. ¿Tu relación con el cine peruano? ¿Hay algunas películas peruanas que puedes distribuir? ¿Cómo ves la distribución en México o en Europa? Sí, bueno, nosotros distribuimos El Mudo. Porque Carlos Reigadas con su empresa No Dream hizo, y yo también estuvimos como parte de la producción. Y, bueno, hay películas que, depende. Yo la verdad es que estoy atenta siempre a lo que pasa en el Perú, inevitablemente. Estoy en contacto con muchos peruanos porque saben de mí, me escriben, me preguntan y sé de muchos proyectos y de cosas que se están haciendo. Y si encuentro algún día una que diga, bueno, esta va con la línea de nuestra empresa, sin duda la tomaré con muchísimas ganas, sí. Pero por ahora no ha pasado, sí. También acabamos de empezar esta empresa, ¿no? Esta empresa tiene dos años. Es todo sedentado sotto el chiacchiericcio y el rumore, el silencio y el sentimiento, la emoción y la paura, los disparos en constantes esprazos de belleza, y luego el desgraciado desgraciado y el hombre miserable. ¿Quiénes te pueden comprar en el Perú? Sí, no, realmente este tipo de películas solo la podría comprar el Centro Cultural, ¿no? ¿De la Católica? Que tiene una sala y que... Sí. ¿Qué necesita el Perú para tener un trato fluido contigo, por ejemplo? No, yo creo que tienen todo para tener un trato fluido conmigo, sin duda. Pero capaz faltan salas. Sí, faltan salas, ¿no? Sí, claro que faltan salas. Y sé que hay salas como de autor en... Hay un cine, hay una sala de arte en Larcomar, ¿no es cierto? En VK Larcomar. Pero claro, el nivel de cine de arte es un cine de arte un poquito más comercial, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, han pasado películas también exigentes y demás. ¿Que las ha distribuido quién? Ellos. Ellos compran. Tengo entendido que han comprado algunas, ¿no? Y otras que han venido por la distribución comercial y que van a pasar por ahí, ¿no? ¿Cuál es el factor más importante cuando usas una película así, por ejemplo, en México? ¿Qué es lo que cuenta para que la gente vaya? ¿Cómo es tu publicidad? ¿Cómo manejas el asunto del lanzamiento? Sí, yo creo que el póster y el tráiler son fundamentales. Y en México, cuando nosotros empezamos, como éramos productores, respetábamos mucho el póster original de la película. Y tal cual lo habían hecho los productores para Cannes y demás. Y luego pensamos, no, hay que adaptarlo al público mexicano. Y decidimos ser un poquito más, este, menos exigentes con lo del póster y hacerlo un poco más abierto al público. Por ejemplo, Copy Confirm de Quero Stami. Hicimos un póster que, o sea, que de primera impresión, la película parecía una película media, comedia romántica. Y empezamos a poner frases y, ya sabes, la triunfadora en Cannes, que era algo que nos habíamos autoprohibido y censurado durante años. Y la película fue un gran éxito en México. El problema es llevar a la gente a la sala. O sea, la película es buena, la película les va a gustar. Pero si no les ayudas a entrar y a pagar el boleto, es lo complicado. Entonces, el tráiler y el póster tienen que vender. Muy bien, muchas gracias, Juliana. No, gracias a ti.